¡Oh no tatores cabrón! ¡No tatores! ¡No, no, no, no! ¡No es buen momento de perder una vida! ¡Turbo Fostone! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fostone. Yo soy Chad. Continuamos esta historia y seguimos, seguimos aquí en esta historia de Doom Eternal. Tontamente pensábamos que ya se iba a acabar, pero ñop. Y hoy llegamos a este lugar bien creepy. Se escucha bien creepy, escuchen. Muy bien, se escucha bien locochona. Hay unas estatuillas ahí, unas naves, un desmadre. Vengo de allá, por cierto, muchachos, para que sepan qué onda. Y hemos llegado a lo que es esta navesota locochona. Nos va a ir mal, seguramente. Vamos a llorar, vamos a morir, vamos a hacer todo eso también. Pero venimos con toda la intención de acabar esto, muchachos. De dejar claro a qué venimos. A destruir todo. A ver. ¿Cuánto tiempo me dan? Eso, vale. Entonces es rápido. ¿Habrá algo acá abajo? ¿O solo muerte y destrucción? Más seguro. ¡Ay, qué desmueve eso! Me da muy chingunyo. Ok. Ahí va, muchachos. Oh, eso es habilidad, demonios. Está todo muy tranquilo. Sí te pone así como que la piel chinita, demonios. Ahí está el mapa. Qué buena onda, porque no sabía de qué demonios me esperaba. Cárgamelo, muchacho. Cárgamelo a mi cuenta. Vamos a ver. Vamos a ver qué tanto. Hijo de su madre. Mira, aquí llegamos. Caemos. Una batalla chingona. Otra batalla. Otra batalla. Otra batalla. Otra batalla, muchachos. Ay, 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 ay. Batalla tras batalla. ¿Cómo, demonios? No. No íbamos a llegar aquí bien tranquilos. No íbamos a llegar con todo fácil. Ese, ¿cómo se llama? Este maker. Nos la iba a poner bastante complicada. Aquí venimos, ¿ah? Sí, sí, sí. Vamos para acá. Sí, nos las iba a poner peladas, muchachos. No crean que íbamos a llegar así todo miel sobre hojuelas. Desde pásale, mi chabón. Tarte en la madre con quien quieras. Pásale, mátame. Y todo, ¿no? Se llama la can maker. La esa. Esa, pues. Bueno, una de esas. Diablos, ¿qué es esto? Me gusta toda esta onda futurista, muchachos. Mira, arbolitos también de una vez que se alimentan con sangre. ¡Ah! La baraja. Tenían los cochones, ¿eh? Abrame, ya llegué. Oh, por Dios. ¿Serafín me dijo? Mira nada más que mamadísimo estoy, muchachos. Disculpen que cada que me veo me adulo, pero es que estoy mamadísimo, carambolas. A ver, ahí está. Mira, qué onda. Entonces sí llegué como valiendo madre, ¿no? Dudo que sea así de fácil, pero... ¡Hola! Buenas tardes. Oh, chinga. Pues para eso vine. ¿Mora ese corosanzote de quién es? ¿Me lo prestan? Ándale. Oh, 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 oh. ¿Aquí quieres controlar? ¡Ah, shit! ¿Quién sabe de quién era esa madre? Pero me valió y le metí un navajazo. Lo navajé bien feo, muchachos. Vengo con todo, ya ven. Oh, shit. ¡Oh, por Dios! ¿Qué es eso? O sea, a él andábamos. Oh, por Dios, muchachos. Yo creo que ya nos cargó el payaso. No fue muy buena decisión. Tal vez lo hubiera agarrado, lo hubiera pateado, lo hubiera agarrado, lo hubiera... Madre, era en otro lado, pero ahí no. ¡Ay, hijo de su pinche madre! No me digan que ese... Vertebra, se lo está comiendo. Se los está llevando, muchachos. Absorbió su alma. ¡Ay, güey! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ay, güey! Creo que es la primera vez que veo al Slayer un poquito sacado de onda, ¿eh? Vertebra. Ya se fue. Le valió madre. Pero entonces no estaba completito, ¿o sí? Adiós, Nicanor, muchachos. ¡Oh, shit! ¡Oh, oh, oh, shit! ¡Qué buen madrazo! A ver... ¡Oh, diablos! El Drone Maker es un demonio que... Carne de cañón de ataque a distancia. Aunque lleva blindaje en casi todo el cuerpo, su cabeza es un punto débil. Dispárala a ella para infligirle daño adicional. ¡Ah! Además, si lo matas de un tiro en la cabeza, soltará munición y salud. En el Codis encontrarás más informe... ¡Ah, la madre! ¡Venga! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bonito se sintió! Pero han de estar muy powers, ¿no? Porque este fue como de... ¡La T! ¡La T! Fue como de prueba nada más, ¿no? ¡Vámonos! ¡Ay, cabrón! ¡No, espérense, espérense! Se ve que van a salir más. ¡Cabrones! Pero si... Y no venían solos. ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Aguanten! 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 ¡Oh, oh, shit! ¡Un madrazo! ¿Dónde está el angelito ese? ¡Aguanten! 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 ¡Ve las carnes! ¡HOLD MY MEATS! ¡HOLD MY FUCKING MEATS! ¡Ay, güey! ¡Me puse nervioso! ¡Ay, hijo de tu puche! ¡Venenosa madre! ¡Mmm, perro! ¡Se me calma! ¡Shit, shit, shit, shit! ¿Quién me anda aventando? ¡Ay, ya me acordé! ¡Esperate, espérenme! ¡Toma, papi! ¡Llévate ese! ¡Contigo! ¡Muy, oh! ¡No! ¡Estás! ¡Oh, shit! ¡Ya muérete, cabrón! ¡Chingado, ya! ¡Holy shit, holy shit, holy shit! ¡Ah, qué cabrón! ¡Te moriste hasta el pinche final! ¿No pudiste morirte antes? Por acá andaba el angelito de la muerte. ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Ay, shit! ¡Ay, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Guanta, guanta, guanta, guanta! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Holy shit! ¡Holy fucking shot! ¡Ah, demonios! ¡Ah, demonios! ¡Es que este cabrón es castroso también, güey! ¡Hola! ¡Oh, guanta, guanta! ¡Ay, güey! ¡Aguado, aguado! Tengo la consent. Con esta podemos hacerlo bien. ¡Oh, shit! ¡Aguanta, aguanta! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Déjenme solo! ¡Eso! ¡Cómete a este papi! ¡Cómate a ese papi! ¡Vigan acá, perro! ¡Se han firmado hasta la madre! ¡Ah, bien! ¡Este güey lo agarré de pura calabaza! ¡Ay! ¡Vente, vente! ¡Uy, déjame tu madre! ¡Guanta! ¡Otra vez! ¡Ay, cabrón! ¡Hey! ¡Ey! ¡Ya calma tu desmadre, chingao! Ah, por esto te voy a cortar la cabeza, perro. Discúlpame, pero lo siento. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Qué tantos! ¡Oh, le fucking! ¡Oh, demonios! ¡Qué pedo con esa señora! ¡Cálmate, pedo! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Mucha pedo! ¡Muchos güeyes aquí! ¡Muchos cabrones! ¡Aguanten mis desmadres! ¡Déjame ir por este lado, este lado! ¡Este lo no había descubierto! ¡Ah, no manches! ¡Féate! ¿Quién estaba atrás de mí? ¡Holy shit! ¡Holy fucking! ¡No, no, señora! ¡Espérese! ¡Oh, no! ¡Perdió una vida! ¡Oh, maldito gordo asqueroso! ¿Dónde tengo la poderosa? ¿Dónde está mi powers? ¡Es que me tiene hasta la madre! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit, muchachos! ¡Se me está saliendo el corazón! ¡Ni más cosas! ¡Es que tengo que darle la madre a esa cosa! ¡Holy shit! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Ya, gorda chingada madre! ¡Ya! ¡Caramba! ¡Chinga! ¡Ay, demonios! ¡Es que sí, güey! ¿Quién más está? ¡Oh, shit! ¡Ahí está! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no le di! ¡Oh, shit! ¡Estoy muriendo! ¡Estoy muriendo, muchachos! ¡Ya me han matado! ¡De hecho, antes! ¡Holy shit! ¡No puedo ir por allá! ¡Oh, fuck! ¡Holy fuck! ¡Ven acá, chinga, verá! ¡Oh, sí le di, le di! ¡Le había dado! ¡No, no! ¡Otro, otro, otro no! ¡Espera, espera! ¡Quítate tú, cabrón! ¡Ah! 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 ¡Pérate, pérate, 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 pérate! ¡Y es la primera, muchachos! ¡Es la primera! ¡Déjenme decirles, carambolas! ¡Demonios, demonios, demonios! ¡Es la primera! ¡Ahí vamos a morir tan pinche rápido que no lo vamos a contar! ¡Ven acá, cabrón! ¡Eso! ¿Quién me queda? ¿Nad más esos, da? ¿O queda alguien más? ¡No aguanten, aguanten! Creo que ya se calmó el pedo, nada más quedan esas cosas. ¡Ey, ey, ey! ¡Cinga, cortigo! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Holy shit! ¡Ah, vete! ¡Vete, pinche Terminator! ¡Cingada madre! ¿Crees que estoy bien tenso, cabrón? ¡Te pones al tiro! ¡Vete, cabrón! ¡Vete, cabrón! ¡Vete, cabrón! ¡Oh, shit! ¡Toma! ¡Woohoo! ¡No manches! Es que eso de andar dando headshots a diestra y siniestra está muy cabrón, muchachos. A ver, ¿dónde está el otro? ¡Androchito! ¡Androidecillo! ¡Androidecito! ¡Maldita sea! ¡Me espantó ese güey! ¡Oh, shit! ¡No, no, no, no! Ahí está, ahí está. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde estás, papi? ¡Papi! ¡Papi! ¿Dónde estás? ¡Androide número 17! ¿Dónde estás? ¡Sal y muestra tu hermosa cabecita! ¡Ya te vi! ¡Ay, cabrón! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Oh, shit! ¡Oh, yes! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oki doki! ¡Demonios! Entonces, esa madresota sí es algo bien poderoso. ¡Ya, ya! ¡Chingao! ¡Ah, chinga! ¡Me robaron! ¿Dónde dejaron todo lo que soltó la... El Drone Maker? Bueno, esa madre. No, man, estuvo cabrón, muchachos. Discúlpenme, pero sí. Me entró un miedo, pero de los buenos, ¿eh? De aquellos. Entonces, vamos a saltar como locos, ¿vale? A menos que haya algo aquí. A ver. ¡Nope! Es que luego hay cosas escondidillas, muchachos. ¡Uy, shit! ¡Uy, estoy bien nervioso, chinga! Pero es que también todo, todo lo que tenga que ver con el... Pues, chinga, su madre. Vamos, una, dos y... ¡Oh! 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 ¡Ahí estamos! ¡Adiós! Primer nivel. ¡Ah! Les dije, estaban muy equivocados y pensábamos que habíamos acabado esto, muchachos. Pero bueno. Ya estamos aquí, ¿no? ¡Oh! ¡Ah, ya vi! ¡Oh! Esta no se cae, ¿verdad? Creo que no. Pero no hay para acá. ¿Algo? Ok, vamos. ¡Oh! 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 ¡Ay, pendejo! ¡Ay! Que se me caigo. ¡Aguanten, señores! ¡Aguanten! Estamos de sus servicios. Muchas gracias. El Doom Slayer se los va a tomar en cuenta. Cuando yo sea el dios del universo, les voy a dar chance de que sigan viviendo su vida como tal. Como unos demoniosillos pillos. A ver qué munición de esto. ¡Oh, diablos! Lo bueno estoy lleno. Lo bueno estoy lleno. No hay problema. No tengo que ir por esa. Eso. Y ahora para allá. Ok. Ya llegamos. ¡Ey! ¡Ey! Me saca de pedo eso. Cualquier pinche sonido. ¡Ay, cabrón, muchachos! Es cuestión de... De fruncirse. ¡Hop! ¡Hop! Una página. Ya estamos completando el diario, muchachos. ¡Hop! 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 ¡Ahí estamos! No fue problema mayor. Ok. Balitas tenemos. ¡Perdito sea el señor! ¿Qué significa esto? No lo sé. No tengo idea. ¡Ah! Por aquí llegué. Entonces de este lado. Ah, no es cierto. Llegué de este lado. Entonces vamos para arriba. ¡Oh, diablos! ¿Se puede sentir mi tensión, muchachos? A ver. Aguanta, aguanta. Mira que hay algo. ¡Uh! ¡Papi! 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 ¡Qué buena pinche observación que de repente se me dio! Porque, señores. Aquí se viene otra pelea, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hay un libro ahí. ¿La vida ya la agarré? Sí, ya la agarré. ¡Qué bueno! También agarré el libro de la pasión. ¡Oh, mi Dios, muchachos! ¡Oh, mi Dios! En la que nos hemos metido. Vamos a dejar a esos güeyes vivos. Porque aquí va a caer golpes, ¿no? Van a haber chingadazos. Es de una vez que para luego es tarde, ¿no? ¡Hola! ¿Qué pasa, muchachos? Déjenme de su vida, porfa. ¡Uy, no seas mamón! ¡Holy shit! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, vientos, 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 vientos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí está, ahí está! ¡Shit! ¡Buena, buena, 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 buena esa! ¡Buena esa, pape! ¡Buena esa, pape! Vamos, aguanta, aguanta. ¡Esta no era! ¡Esta, está, 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 ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Uy, estamos jugando bien, muchachos! ¡La estamos jugando bien! ¡La estamos jugando como pro! ¡Ya matamos a dos, este... ¡Shit! ¡No, no, no! ¡No, no aguanta! ¡A dos droides! ¡Nos falta uno! ¡Ay, pendejo! ¡Oh, shit! ¡Ya, cómete algo! Digo... ¡Ah, cabrón! ¡Eres gordito, pero habilidoso, cabrón! Bueno, yo soy muy lento, bro. Yo creo que eso es lo que pasa, muchachos. ¡Oh, shit! Aguanta, aguanta, aguanta. Necesito algo más, Powers. Para esta chingadera, ¿por qué? ¡Ay, hijos de su madre! ¡Aguanten, chavos! ¡Chavos! ¿Dónde quedó el otro droncillo? Porque... Creo que escapó, ¿no? Me vio muy Powers y dijo... ¡Ay, güey! Y este no nos... Lo cortamos. Tienes la munición de todo. Y este lo... Lo damos en su madre. Y ya estamos al full. ¡No tan al full! Pero ahí, 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 ¿no? ¡Ah, oye! ¿Llegué por ahí? Podría llegar de ese lado. ¡Ah, ajá! ¡Ah, ajá! Ya te he visto, te he visto, muchachos. Eso, hasta allá. ¡Ahorita vengo! Obvio, es por allá. Pero vamos a ver qué hay de este lado. Ojalá 200 vidas ahí me pongan. Eso. Te he dicho que te odio. Pues no te voy a usar. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Bueno, descubrimos el Secretivity. Pues eso es bueno. ¿De este lado había algo? Ah, pues nada más esa cosa, va. Me escucho más tranquilo, muchachos. Pero no crean, mis manos están tirando ríos de... De sudor. Ya saben lo normal. Verte, ve cómo voy a llegar ahí. No creo que con un salto normal. ¡Ah, ajá, ajá, ajá! He visto la luz. ¡Ole! Era para llegar ahí tranquilamente, muchachos. Mira, hasta allá hay una parte... ¡Hup, hup, hup! ¡Hup, hup! ¡Oh, shit! ¡Ay, uy! ¡El nervio, muchachos! ¡Oh, shit! ¡Escala, escala, 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 escala! ¡Holy shit! ¡Holy fucking shit! Por ahí no se puede nada. ¡Hup! ¡Hup, cabrón! ¡Ajá! ¡Ajá, marate! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, hasta cualquier pinche maniobra ya me pone de... De nervios, muchachos! A ver, ¿de este lado hay algo? Sí, pero tenemos que subir primero acá. ¡Eso! ¡Wow, una monedirri! De dominio, para dominear todo lo dominable. Tótem de aumento cerca, valio, barriga. A ver, vamos a verlo desde aquí, muchachos. Esperamos. A ver, ¿está esa madre? Que podría... Dárselo de una vez, pero no he visto el tótem de... Debe de estar escondidillo, más para allá, ¿no? Lo más seguro es... ¡Ah, shit! Eso. También de una vez, porque estás de castrosa. ¡Ay, cabrón, no te di! Ahí está. Ahora vamos a observar la zona, muchachos. A ver... Ajá, ajá, ajá. Yo digo que es lo menos obvio. O sea, hacia mi derecha, quiero pensar. ¡Uh, venga! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ay, qué pendejo! ¡Ay, si para acá no hay nada! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Aguanten. Quiero buscar una pinche fuente de poder. Chupita. Esa chiquita, pero sí. ¡Demonios, muchachos! Ya no estamos siendo vagales en esta onda, ¿eh? Por ahí llegué. Sí, afirmativo. ¡Holy fucking shit! ¡No se vale teletransportarse, perro! ¡Hijo de tu madre! ¡Me gombo un nalga aquí el carnal! ¡Holy dick! Ahora sí. ¡Oh, shit! ¡No! Pero si tú le estabas madreando hace rato. ¿Por qué te vas contra mí? Aguanten, aguanten. ¡Oh, shit! No, no, no. Esto no sonó bonito. ¡Eso no sonó bonito! ¡Oh, shit! ¡Yes! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Aguanta, 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 aguanta. Que ya llegó la poderosa, la Powers. Doña Powers. ¡Oh, shit! ¡No! ¡Oh, fuck! ¡Yes! ¡Corre, corre, corre! ¿Por qué viene alguien pesado? ¡No! ¡No seas mamón! ¡Oh, shit! Me quedé sin esas madres. Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Oh, shit! ¿Quién llegó? ¿El castrocin? ¿No? ¿Quién chingados? ¡Oh, oh! No sé si le di. No, obviamente no le di. Es que no, señores. ¡No! ¡Ah! Tenías que ser tú, cabrón. ¡Hijo de tus nalgas! Tengo que matar al ladrón. Porque si no, no, ni madre, muchachos. Aquí nos vamos despidiendo de la vida. ¡Holy shit! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Holy shit! ¡No! ¡No, no seas mamón! ¡No seas mamón! ¡No, no, no! ¡No puedo perder mi vida aquí, muchachos! ¡No puedo perder mi vida aquí! ¡Yes! ¡Oh, no, no! ¡No, no! ¡Ay, cabrón! ¿A dónde fui? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pendejo! ¡No, shit! ¡Holy fucking shit! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, mother fucker! ¡Oh, mother fucker! ¡Oh, mother fucker! ¿Qué es donde estoy? Yo no sé, pero... ¡Ah, shit! ¡Holy fucker! ¿Con razón pusieron estas madres? ¡Oh, shit! ¡Ah, shit! ¡Se me juntaron todos aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Vámonos, vamos, 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 vamos. ¡Holy fucking shit! ¡Holy fucking shit! No sé qué hacer, muchachos. Estoy muy tenso. ¡Holy shit! ¡No, no, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, oh, shit! ¡Eso! ¡Le di uno, le di uno! ¡Eso, dile otro, le di otro! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, yes, yes! ¡Yes, yes, 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 yes! ¡Se me hizo paro! ¡No! ¡Ay, espérate, pinche loco! ¡Ay, cabrón! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¿Dónde vas, papi? ¡Oh, seas mamón, cabrón! ¡No se vale pegar tan fuerte, eh! ¡No se valen cañonazos! ¡Uy, güey! ¡Holy shit! ¡No! ¡Eso! ¡Ven aquí, papi! ¡Ahora huyamos, huyamos, huyamos! ¡Uh, oh! ¡No, por acá viene este carnal! ¡Uh, oh! ¡Ay, cabrón! ¡Por favor! ¡No me mates, carnalito! ¡No me mates, por favor! ¡Yo soy muy buena! ¡Anda! ¡Ay, no quiero morir! ¡No quiero morir al menos hoy! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Oh, holy shit! ¡Holy shitballs! ¡Holy freaking shitballs! ¡Tengo que deshacerme del carnalito de las garras! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Oh, oh! ¡Vientos, vientos, vientos! ¡Ya con este carnal fuera del juego! ¡Puede que tengamos más posibilidad, muchachos! ¡Holy shit! ¡Ya tú también estás muy puche loco, ¿no? ¡Eso, eso! ¡No sé qué sirvió eso, pero bueno! ¡Mire! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, cabrón! ¡No, no! ¡Espérense, espérense chingada más! ¡Es que se me juntan estos cabrones! ¡Holy shit! ¡No, aguanta, aguanta, carnalito! ¡Ay, güey! ¡Ay, ya no vi ni qué pedo! ¡Ya no vi ni qué tranza! ¡Tengo mucho miedo! ¡Uh, me la pericó bien chingón! ¡Dijo, a ver, ¿dónde venías, papi? ¡Ya sé que vienes por acá! ¡Ay, cabrón, ay, cabrón! ¡Oh, shit! ¡Es que no me sale! ¡No me sale este pedo! ¡Oh, shit! ¡No, no, no! ¡Oh, shit! ¡Buena! ¡Qué buen tiro, eh! ¡Aguanten, aguanten, aguanten! ¡Aguanten, aguanten! ¡No sé si nada más queda ese güey! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Sí, ya creo que nada más es él! ¡Oh, shit! ¿Quién me pegó? ¿Este tú acaso? No sé, pero... Y ahora sí ya le toca a este canal lo que... ¡Tú merecido! ¡No, no! ¡Por favor, no! ¡Oh, oh! ¡Oh, no me pegues! ¡No me pegues! ¡Eso, eso, papi! ¡Eso! ¡Oh, shit! ¡Ya está gastadito! ¡Ah, shit! ¡No tengo munición! ¡Qué carajos! ¡Ah, demonios! ¡Oh, demonios! ¡No, esta no, esta no, esta no, carnal! ¡Shit, bols, demonios! ¡Necesito munición, carnal! ¡Necesito munición! ¡Shit, lo volé en pedazos! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ay, wey! Lo siento, muchachos, lo siento por dar todas las putas vueltas de la vida, pero ¡ah! Estoy con los nervios de Points on Points ¡Ya, gana! ¡Ya ven aquí! ¡Eso! ¡Saltad de ese pinche carrito, eso! Es que ya con eso, muchachos, ya con eso ¡Holy shit! Me espanto esa chingadera Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Venga, 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 nosotros podemos, nosotros podemos, muchachos Nosotros podemos Tenemos el power Tenemos todo ¡Shit! Menos la puntería Todos tenemos, menos la puntería ¡Holy shit! Hay un güey atrás de mí, ¿verdad? Acá está, pero no es eso ¡Holy shit! ¡Holy shit! Ya tengo menos munición, maldita sea ¿Y ready? ¡Yes! ¡Yes! ¡Uh! ¿Quién falta, cabrones? ¿Quién falta? ¡A la madre, muchachos! ¡Ay, wey! Les digo, les digo, a lo mejor ustedes dicen ¡No mames! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A ver, cuéntenme ¿Qué demonios? ¿Qué no sabe jugar? ¿Qué chingados? O sea, sí, pero ¡Wey! Los nervios son los nervios Soy una persona nerviosa, muchachos Me pongo así como de ¡Ay, no es pinche madre! Tenso como el demonio Creo que equivale Todo mi nerviosismo En este momento Equivale como a unos pinches Cien abdominales Así tal cual, muchachos Yo digo, ¿no? Ahí está ¡Ah, caray! Me hubiera ido desde aquí ¡Pah, pá, pá! ¡Qué güey! No me di cuenta No me di cuenta Me voy, voy, voy ¡Vámonos! ¡Otra vez! ¿Tú qué andas de...? ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ven a...! ¡Hijo de tu pinche! La neta, fue rápido Fue conciso, muchachos ¿Para qué le juego al chingón? ¿Para qué le juego al chido Si tengo esto, muchachos? ¡Ya estoy, güey! ¿No saben qué hacer? Me dijeron Oigan, yo venía Con alguien más grandote No lo han visto Disculpen Pues, perdón Pero, pues, así es esto, muchachos No quise arriesgar de más Pues, sí Ya, ¿qué les queda? ¡Ay! Es que sí se vino sobre mí Pero como viejo loco La neta, sí preferí Darle un pinche espadazo Del diablo, muchachos Mira que me pusieron Como para pelear ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Estuvo chido Estuvo chido esta parte Es lo bueno de tener un arma Súper OP En tus brazos Bueno, cargando de tu De tu cintura Según ¡Demonios! ¿Qué habrá por aquí? ¡Qué chingados! No sé, pero Salió muy chido, ¿no? Ese güey Abrame Salió muy chido ese güey Como ya te cargó el payaso, mijo Ya te cargó el payaso Y ¡Fium! Desmadrado en segundos ¡Quedé como un tonto anoche! Como dicen en la serie esta ¡Ay, cabrón! Podemos usar para ir a la tierra Ok Debo reconfigurar los anillos Del teletransportador Para activar Perfecto Venga Ok Sí, sí, sí Cuanto más está en la tierra Es más poderosa esa madre Bueno Pero decía antes De que me interrumpiera Doc Que es como el de Desafío sobre fuego Llegó a este canal Y me dijo Tu hoja Cortará Y dije Bueno Cortó mi hoja ¡Vamos! ¡Yi! ¡Uy! ¡Vete! Vas a agarrar Güey Me puso muy aquí Güey El de desmadre ¡Ah, la madre! Es que hay de todo Cabrón Eso Vamos 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 Última pelea Del capítulo Muchachos Porque ya se viene De chido De good ones All the things Shit Pero pensé que era ¡Ah, la madre! Contigo ¡Pinche gordito! ¡Ay, güey! Me saqué la foto Contigo, cabrón No, espera Espera, espera ¡Ay, güey! Me saqué una foto Chingona Con flash Y todo el pedo ¡Vámonos! ¡Amonos! ¡So! ¡Holy shit! Aguanta Tú también Aguantas todo ¡Ay, espérate! ¡Aguántame! 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 ¡Ah! Voy, 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 voy ¡Yes! ¡Yes, yes, yes! Suelta de todos Lo bueno ¡Aguántame! ¡Aguéntame, carnal! ¡Uy, hijo de tu pinche madre! ¡Ee! 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 ¿Ya fue todo? No, aquí suena chingadazo ¡Ah! ¡La mamá! Tenías que ser tú, cabrón Es que eres un castro ¡No! Tú también ¡Vete al demonio! ¡Vete al demonio! ¡Vete! ¡Vete! ¡No, lobito! ¡Lo habito! ¡Oh, hijo de tu pinche madre! ¡No, espera, 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 espera! ¡Duelo de titanes! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ay, shit, shit, shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uh! Parece que hay que ir para allá, muchachos Ya vi un bicho escudito ¡Aguántame, aguántame! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡No, está cerrado! ¡Uy! ¡Está cerrado! Aquí tantitas cosas ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Eso! ¿Dónde estás? ¡No, lobito, lobito! ¡Ya te vi! ¡Holy shit! ¡Ah, fuck! El lobito me andaba a busque y busque ¡No, no, 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 no! ¡No, espérate! ¡No vientes al lobito, chingado! ¡Es que lobito es...! ¡Ah, la madre! ¡Ya bailé! ¡Ya bailé las calmadas! ¡Oh, shit! ¡No, no, espérate, hermano! ¡Espérate! ¡Ven aquí! ¡Eso, eso carnal! ¡Eso carnal! ¡No vueltes atrás! ¡No vueltes atrás! ¡No mires atrás! ¡Se trabó, se trabó! ¡Eso es bueno! ¡Holy shit! ¡Holy shit, holy shit! ¡Eso! Fue un chingadaso, ¿eh? ¡No me lo esperaba! ¡Ay, shit! ¡Oh, oh, oh! ¡Holy shit! ¡Espérate, carnal! ¡Espérate! ¡Eso! ¡Tú me vas a surtir, papi! ¡Oh, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso! No sabía que esta le hacía tanto daño también, pero bueno. ¡Holy shit! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No me voy a caer también! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, fuck! Es que es un desmadre llegar aquí, muchachos. ¿Dónde está? ¡Ah, pinche lobito! Justamente iba a preguntar dónde andabas, cabrón. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Eso! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, qué buena esquivación! ¡Uy, cabrón! ¡Ay, qué pendejo! ¡Oh, no, tatores, cabrón! ¡No, tatores! ¡No, no, no, no! ¡No es buen momento de perder una vida! ¡Oh, shit! ¡Maldita sea, muchachos! ¡Chigao! ¡Oh, si parezco, qué! ¡Pinche manojo de nervios, carajo! ¡Holy shit! ¡Holy shit! No me digas que ya le faltaba poquito porque me voy a encabronar, muchachos. ¡No, andas tú de pinche chismoso! ¡Oh, shit! No vistes al lobito, no vistes al lobito, cabrón. ¡Oh, no, 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 no! ¡No seas mamón, no seas mamón, no seas mamón! ¡No, no, no! ¡No, güey! ¡Ya te muérete, cabrón! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Es que me atoro, güey! ¡Ya valimos madre! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ya muérete! ¡Ya, ya, ya! ¡No se mueres, hijo de su pinche madre! ¡No se muere! ¡Muérete, please! ¡Muérete, please! ¡Muérete, please! ¡No seas mamón, que me vas a matar, cabrón! ¡No, no, 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 no! ¡No te lo tengo permitido, cabrón! ¡No permita, please! ¡No, never! ¡No, never! ¡No, never! ¡No, never! ¡Ah, que de pinche madre ven aquí, cabrón! ¡No, never! ¡No, never! ¡No, never! ¡No! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ah, demonios! ¡Oh, shit! Esto está pintando muy horrible, muchachos ¡Ah, demonios! Ya ni sé ni qué pinches decir de que me estoy tan la madre de nervios Vamos a ver a dónde llegamos a dónde tenemos que ir, muchachos porque esta cosa se está poniendo choncha Creo que nos tenemos que dirigir a algo poderoso Pues vayamos de una vez, ¿no? ¿O saben qué? Ni modo, tenemos que continuar en otro capítulo porque ya se alargó mucho este Veremos hasta cuándo acaba Ojalá, con suerte, acabará pronto Pero fíjense que hasta eso estoy disfrutando el juego, muchachos Es bastante entretenido ir destruyendo gente a diestra y siniestra aunque ponga a prueba totalmente todos tus sentidos y tus nervios, bien cabrón Si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y darle un gran like a este video Yo regresaré mañana con otra serie y en unos días continuamos con lo que viene siendo aparte de la, pues, conclusión de este juego Yo soy Chad, nos veremos en unos días con otro, digo, con la historia de Doom Eternal ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!